La polémica está planteada con respecto a Espiro de Lisandi. Él tenía una matrícula en la cual se podía trabajar como médico. ¿Estaba habilitado como médico, doctor? Él hace su trámite de habilitación en junio y pide que sea retroactivo el 1 de enero de 2021 en virtud de un fallo de la Cámara 11 del crimen acá de Córdoba que dice que su condena había sido cumplida el 1 de enero del 2021. O sea que según un fallo judicial él podía tener una matrícula habilitante como la tenía a pesar de tener frondosos antecedentes. Sí, así es. Nosotros tenemos que atenernos a lo que nos dicta la justicia. No hacemos interpretaciones de las condenas o de las actitudes de las personas si no nos atenemos a lo que los fallos judiciales dicen. Si no está inhabilitado expresamente por la justicia y no nos notifican de la inhabilitación la persona por ende está habilitada para ejercer. Doctor, y en este momento debido a esta polémica y a esta situación que ha surgido el doctor Espiro de Lisandi ¿está habilitado ahora para poder seguir ejerciendo? Está matriculado y está habilitado hasta que la justicia ordene lo contrario. O sea, ustedes están esperando qué es lo que decide la justicia de acuerdo a esta nueva causa para ver si continúa habilitado o no este médico para trabajar. Sí, por esta nueva causa o puede ser por alguna causa anterior donde la justicia se expide en alguna apelación porque en tribunales federales tiene una causa que está apelada y si en algún momento la cámara de apelaciones de tribunales federales decide que le corresponde una nueva sentencia, una nueva inhabilitación o la pena que le corresponda y cuando nos notifiquen esa nueva situación a partir de ese momento si corresponde queda inhabilitada. Doctor, desde el Consejo Médico de la provincia de Córdoba ustedes no pueden inhabilitar a este médico, eso lo decide la justicia. Sí, la inhabilitación es por una decisión judicial, en el caso de que hubiera algún problema ético también puede acudirse al Consejo de Médicos a hacer la denuncia pero si es una denuncia que ya está en el fuero penal, tiene supremacía el fuero penal y la justicia ordinaria que las tribunales del Consejo. O sea, ustedes no tienen ninguna postesta sobre la decisión acerca del futuro de este médico. No, en cuanto a la inhabilitación de la matrícula por un problema judicial.